Buenos días, mis corazones. Hoy día viernes, el último día de la semana. Ya mañana, sábado y domingo descansamos en la casita, pero el día de hoy vamos a trabajar, ¿ya? Nuestro último día de trabajo, luego vamos a descansar, pero antes, los corazones tenemos que saludarlos. Muy bien, a ver, todos nos vamos a saludar el día de hoy, ¿sí? Todos de pie, chicos, todos de pie. Vamos a saludarlos hoy día con nuestra cancioncita, ¿sí? Los saludos de Capuchán, los saludos de Elefante, ¿ya? Todos. Muy bien, chicos, todos. Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar, de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de Apache, un saludo de Capitán, un saludo de Elefante, un saludo muy formal, un saludo con los ojos, una luna con los pies, una sonrisa. Vamos a darnos juntos las manos, nos vamos todos a presentar, de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. A ver, chicos, todos. Un saludo de Apache, un saludo de Capitán. Un saludo de Apache, un saludo de Apache, un saludo muy formal, un saludo muy formal, con los ojos, una sonrisa. ¡Muy bien, excelente, bravo! ¡Muy bien, estefano! ¡Muy bien, estefano! ¡Muy bien, estefano! Ahora, chicos, el día de hoy, vamos a trabajar en el curso de Matemática. ¡Uy, Adrián Sánchez sigue bailando! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vamos a trabajar en el curso de Matemática! Vamos a ver el día de hoy, ¿pertenece y no pertenece? ¿Qué será eso, chicos? ¡Dios mío, qué será! A ver, vamos a ir a la página 109 de mi libro de Matemática. Muy bien, página 109 de mi libro de Matemática, voy a compartir de la pantallita aquí. Todos tenemos que estar aquí. ¡Uy, qué observamos ahí! ¿Qué vemos? ¿Qué vemos? ¡Prende tu audio! ¡Prende tu audio! A ver, ¿para qué me digas? ¡Prende tu audio! ¡Prende tu audio! ¡Prende tu audio! ¡Prende tu audio! ¿Ya? ¡Bien! Recuerda que siempre hacemos una lectura interactiva antes de poder realizar la hojita de trabajo. Acá, chicos, todos observen. Aquí me dice la indicación que yo tengo que observar para arrastrar aquellos alimentos que le pertenecen al... ¡Pap! Está sobre la mesa. ¡Vuelva aquí a la mesa! ¿Puedo colocar? ¡Vuelva aquí a la mesa! 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 Y esta pala de acá también la pongo aquí en la mesa para... Vamos a ver, vamos a verificar si está correcto. ¡Muy bien, chicos! ¡Excelente su respuesta! Ahora, ¡uy! Miren aquí, chicos. Uy, acá dice que vamos a seleccionar los juguetes que no pertenecen. Y en el estante, miren, aquí arriba dicen que en este estante debe de haber cosas. ¿Qué juguetes? ¿Qué juguetes deben de haber aquí en este estante? Acá, ¿qué juguetes me dicen? Acá, un carrito, ¿no? Entonces, mis corazones, aquí en este estante deben de estar solo los carros. ¿Cuál no pertenece aquí? ¿Cuál no debe de estar? ¿Cuál no pertenece los carros? ¡El barco! ¡El barco! ¿Para? ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco! ¡El barco, ¿no? ¡El barco! ¿Cuál más? ¡El barco! ¿Cómo se llaman? ¡Esto! ¿Y eso? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman, pues? ¿Cómo se llaman? ¡Esto es un barco, es un velero y este es un globo a los básicos. ¿Qué es? En ciertas zonas, se sube o elevarse ese globo. Ya, eso no va a ir porque no pertenece a los carros. ¿Lo demás sí? ¿Esto también es pelota? A ver, vamos a pasar, chicos, al siguiente. Ya vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Vemos que aquí están pelotas. ¿Cuál no pertenece a las pelotas? ¡El pato! ¡El pato! El pato es lo que tiene nada que hacer. Bien, no debe de estar ahí porque todos son pelotas y él no es una pelota. En el último, chicos, en el último. En el último, mi corazón. ¡Esto no es oso también! ¡Los osos! En el instante, no lo debe ser veroso. ¿Cuál voy a sacar de aquí? ¿Qué vas a sacar? ¡Ah! ¡Mamá! ¡Y ahora el año llega! ¿Y este? ¡Cerdo! 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 ¡Muy bien! ¡El oso! ¡Muy bien! Entonces, ahora sí están todos los osos. Vamos a ver. ¿Está por esto, chicos? ¡Sí, chicos! ¡Muy bien! Ahora vamos a trabajar nuestra hojita. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a deslozar con ayuda de mamita, T10. Vamos a buscar T10 para deslozar las imágenes, ¿ya? Para colocarlas aquí en este recuadro que están en blanco, lo que pertenece, ¿ya? Los elementos. Vamos a deslozar T10. Vamos a buscar en mi libro de materiales recreativos. Todos recuerden que no está enumerado. Voy a buscar T10. Ya, a ver, le voy ayudando. A ver, voy a buscar T10. T10, ¿dónde está el T10? Deben de haber unas imágenes de los objetos que se utilizan en cada ambiente que están ahí, ¿no? En el dormitorio, en el baño y en el comedor. T10, vamos a buscar T10. Aquí, ya los encontré. A ver, mamitas, acá donde dice troqueles, más rápido, troqueles. Acá dice troqueles, matemática, T10. Ahí vamos a encontrar, hay una toalla, hay un champú, unos platos y hay una almohada. Vamos a retirarlos, vamos a deslozarlos, unos pequeños, esos troqueles para pegarlos, ¿sí? Para pegar cada elemento en el ambiente al que pertenece, ¿ya? Como antes hemos visto que hemos ordenado todos los osos, todas las pelotitas, lo que le corresponde, ¿ya? A ver, y a la niña también, recuerda que le pusimos en la mesita su leche, su pancito. Muy bien. Ahora, ¿dónde está el bañito? Pero espérense, chicos, espérense. Antes de colocarlo, primero vemos que hay unas líneas, ¿no? Hay unas líneas ahí. Hay unas líneas. ¿Sí? Hay unas líneas. ¿Qué voy a hacer con esas líneas? ¿Eh? ¿Qué vamos a hacer? A ver. Con el plumoncito, como yo sé que te gusta utilizar tu plumón, con tu plumoncito vas a delinear, ¿sí? Vamos a delinear el ambiente que está aquí del baño. Por aquí seguimos con un gusanito hasta el último, ¿sí? Con tu plumoncito. Puedes utilizar el plumoncito de color rojo para hacer el delineado del caminito del baño. Bien, a ver, con plumoncito vamos a hacer ahí el caminito para que vaya a cada recuadro y luego le voy a pegar ahí los elementos que pertenecen. ¿Ah? Bien. A ver, primero vamos a delinear para no confundirnos porque podemos pegar los elementos en otro lado y no va a poder el caminito llegar hasta ahí. Buenos días, Lucienita Guaranca. Muy bien. Primero hacemos nuestro recorrido, nuestro caminito. Nuestro caminito. Buenos días, mi corazón. Estamos trabajando, ¿ya, Lucienita? Muy bien. No se pudo conectar, ya se pudo conectar a mí. Muy bien. Ahora. Mucho cuidado, chicos. Excelente. Bien, Lucas. Muy concentrado. Muy bien. Buenos días, Jadeluana. Buenos días, mi amigo. Buenos días, Santiago. Buenos días, Jolanda. Buenos días, mi corazón. Buenos días, mi amigo. Buenos días, Santiago. Estás trabajando muy lindo, Santiago. Muy bien. Como les decía, ¿no? Voy a coger mi plumoncito de color rojo para hacer el caminito delineado aquí. Miren, me lleva por este caminito hasta abajo. Uy, ya. Yo ya sé que aquí en este cuadrado, donde venía el caminito del baño, ahí yo tengo que colocar el elemento que pertenece al baño. En el baño yo voy a colocar los platos. ¡Oh! En el baño voy a colocarme una almohada para dormir. No, chicos. ¿Qué voy a colocar en el baño? ¿Qué hay en el baño? ¿Qué hay en el baño? A su perfume. A su perfume. Ella deja su perfume. ¡Ay, y su champú! Su champú y la toalla. Muy bien. Algunos dejan su cremita para echarse su cuerpito o su acondicionador para su cabello, ¿no? Eso lo colocamos aquí, donde está. Mira, el caminito me ha traído por este ladito. Tiene un caminito rojo. Y yo voy a colocar aquí. ¿Ah? Muy bien. Ahora voy a utilizar mi cumón de color azul. Y voy a hacer el caminito del comedor. Ahí está. Me llevo aquí arriba. Aquí arriba. Voy a colocar el comedor. ¿Qué voy a colocar? ¿Qué elemento le corresponde que le pertenece al comedor? ¿La almohada va en el comedor? ¿Quién va en el comedor? ¡Taco! Con los platos. Muy bien. Los platos. Ahí vas a pegar los platos aquí arriba. Último. Voy a hacer un caminito. Aquí. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Ven? Excelente, chicos. Muy bien. El último caminito es el del dormitorio. Yo lo he hecho de color anaranjadito. Y aquí en el medio, porque ya saben, arriba y abajo. ¡Muy bien! Así en el medio voy a colocar el elemento que le corresponde al dormitorio. Pues la almohada, chicos. La almohada. Es lo único que me estaba faltando. Ya terminó. A ver, levante sus ojitas los que han terminado. ¡Muy bien! ¡Ay, qué lindo! ¡Estéfalo! ¡Qué lindo! ¡Lucas! ¡Muy bien! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Adrián Sánchez! ¡Qué lindo! ¡Adrián Sánchez! ¡Muy bien! ¡Lucianita Barzola! ¡Muy bien! ¡Lucianita Barzola! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Dilan! ¡Muy bien! ¡Jadeluana! ¡Muy bien! ¡Amir! ¡Buenos días! ¡Jadel! ¡Qué lindo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, ¿ya terminó Dylan? ¿Ya terminó Santiago? ¡Sí! ¡Dime! ¡Muy bien! ¡Buenos días, Amir! ¿Qué página es? La página 109 del libro de matemática, la página 109 del libro de matemática. Esta página, mira, ¿dónde está? Esta, voy a compartir. Esta página, 109 del libro de matemática, ¿pertenece? No pertenece, ¿ya? Y van a deslozar del libro de materiales recreativos T10, los troqueles T10, donde están los platillos, la almohada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya terminaron entonces mis corazones! ¡Muy bien, chicos! Entonces, el día de hoy ya bajaron. A ver, Lucianita y este Guaranca, ¿ya terminaste? Muy bien, Lian ya terminó. Lucas, ¿ya terminaron? Muy bien, Santiago también ya terminó. Muy bien, Santiago, su carita feliz para Santiago. Muy bien, Santiago. ¡Cuidado! A ver, Jordan, ¿ya está terminando? ¡Jordan! Lucianita Guaranca, ¿ya estás terminando mi corazón también? ¡Luciana! ¡Ay, qué lindo! Su carita feliz para Lucianita Guaranca. Muy bien, Lucianita. Muy bien. Muy bien, chicos. ¡Jordan ya está terminando, Jordan! ¿Sí? Muy bien, Jordan. ¡Ay, ya terminó! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, Jordan! Muy bien, chicos. Entonces, ya estamos terminando la actividad de hoy en el curso de matemática. Pertenencia y no pertenencia. Hemos colocado los elementos que pertenecen a cada ambiente de nuestra casa. Entonces, nos despedimos, mis corazones. Besitos. ¡Bye, bye, chicos!